Completa la canción de Regional Mexicano ¿Te consideras un gran fan del Regional Mexicano? Pues en este video pondremos a prueba tu memoria Mostrándote una parte de una canción de Regional Mexicano Y tendrás que completar la frase faltante Tendrás 10 segundos para adivinar Así que prepárate ¿Estás listo? ¡Trivia Time! Empezaremos fácil Completa la siguiente frase ¿Cuál es la parte faltante? Muy bien, la letra B Ahora intenta completar esta frase La respuesta es la letra C Completa la frase Letra A Es el turno de la siguiente frase Letra B ¿Podrás completar la frase? La respuesta es la letra A ¿Sabes cuál es la frase faltante? No ha funcionado Creo que tu corazón es más frío Muy bien, letra C Próxima canción Y se abren portones entre los asientos Letra B Traemos los tostones de ese día de la oficina Y nos miramos Prista mucha atención A bajar Grupo elite pa' que les quede claro ¿Ya sabes la respuesta? Letra A Que vine a comandar Son dos letras las que trae mi apodo ¿Podrás con la siguiente? Bailar Es una bella loca La respuesta es la letra C Por la noche no más Perfume que trae ¿Puedes completar la frase? Para los pericos siguen viento Muy bien, letra B Como voy creciendo Y es solo el comienzo Es el turno de la siguiente frase Humor Creyéndome que era el único Letra A A nadie he besado yo Tú dando besos en público Aquí viene la siguiente frase Mejor déjame tranquilo Letra C Antes que se rompe de lo que quedó Vamos con la frase Este es el día de muertos Porque ando Muy bien, letra A Como ventano A esa escuadra de manquitos Les hicieron ¿Sabes la respuesta? Tóca ser libre Y a lo que sigue Letra B Pues ya te pude superar Hoy va a haber peda Próximo tema Aperitaje señor Ahora le contesto Letra A Solo dejé que la cuaje Y es que como se prepara Escucha atentamente La niña me besa Y besa fresa Sabor fresa Muy bien Letra C Vamos ¿Qué sigue? Letra B ¿Puedes con la frase? Letra C Presta mucha atención Muy bien Letra A Es el turno de la siguiente frase Hoy aunque a veces a la noche Imploro Que vuelvas Letra A Porque ahora me siento solo Aunque a veces tomándonos el agua Aquí se decide tu resultado Muy bien La respuesta es la letra C Que la noche apenas no va a empezar Florín con cuernos Y es parás Felicidades Lo han hecho de maravilla No olvides compartir este video con tus amigos Al llegar a los 100 mil suscriptores Habrán premios Queremos enviarle un saludo a todos los que comentaron los videos pasados Esperamos seguirlos viendo por aquí Aquí te dejamos dos videos que podrían gustarte Nos vemos en la próxima Y recuerda que siempre es Trivia Time ¡Suscríbete al canal!